La corrupción es una masa incrustante de tejido necromorfo que normalmente se encuentra donde ha habido un brote. Es quizás la entidad necromorfa más grande en el USG en Shimure, IG-7, USG o Bannon o Sproul en términos de masa total. Si bien no representa una amenaza directa para Isaac Clarke, Gab Weller o John Carver, su textura y superficie los ralentiza cuando los pisan, lo que los convierte en objetivos más fáciles para otros necromorfos. También se ha documentado que elimina el oxígeno libre de la atmósfera y lo metaboliza en gases venenosos desconocidos junto con guises, lo que representa una amenaza para la existencia a largo plazo de Isaac y cualquier tripulación restante del Shimure. La corrupción es uno de los primeros y más generalizados signos de un brote de necromorfos. Como todos los necromorfos, la corrupción solo está activa en presencia de una señal de la efigie. En The Space, Salvi, los escaneos muestran que, después de que se destruyó la efigie 3A y la corrupción se redujo a un nodo orgánico debido a la ausencia de una señal de una efigie, lo que quedó fue solo el 70% de ADN humano. Esto implica que la corrupción utilizará cualquier materia biológica disponible, o, al menos, cualquier tejido animal, para crecer. Esto tiene sentido desde un punto de vista práctico, la corrupción puede propagarse a través de fuentes de alimentos que de otro modo serían inútiles, dejando los cadáveres intactos para convertirse en necromorfos orientados al combate. Según un registro dirigido al Dr. Cross, la corrupción se parece a una bacteria. Infecta células, probablemente muertas, a través de la osmosis, después de lo cual procede a reproducirse sexualmente a un ritmo increíble. Esto le permite propagarse lejos y, relativamente, rápido durante un brote, incluso en áreas de baja biomasa disponible. Sin embargo, hay límites para el crecimiento de la corrupción. No parece afectar el tejido vivo, ya que Nathan McNeil se arrastró a través de áreas corruptas con sus manos desnudas varias veces e incluso cayó de cara durante su difícil situación en el Shimure. La corrupción también es relativamente escasa en áreas sumergidas, como se ve al atravesar las alcantarillas de Shimure, la corrupción se puede ver cubriendo grandes áreas sobre el agua, mientras que los canales inundados y los desagües sorprendentemente carecen de crecimiento. Además, en Dead Space 2, la corrupción no es tan común como en Dead Space. Esto se debe probablemente a que el brote en Titan Station todavía está en sus primeras etapas cuando Isaac es liberado, mientras que el brote en Iji 7 había estado en marcha durante algún tiempo antes de su llegada al Shimure. El papel de corrupción durante un brote parece ser de apoyo, convierte pasivamente la atmósfera local en gas nocivo y crece a través de los pasillos y los sistemas de ventilación, lo que tiene el doble efecto de bloquear posibles rutas de escape y propagarse rápidamente a través de una red preexistente de conductos de ventilación convenientes. Además, la corrupción proporciona una fuente universal de biomasa lista para la recombinación, así como un sustrato conveniente en el que pueden crecer variantes de necromorp no móviles. Según Gav Weller en Dead Space, Extraction, la corrupción huele a vómito. Este es probablemente un efecto secundario de su conversión atmosférica antes mencionada. El hecho de que Isaac pise con cuidado y con fuerza al caminar sobre él parecería indicar que el crecimiento tiene una superficie resbaladiza. Esto es corroborado por la experiencia del oficial de seguridad Nathan Emeseneil durante los eventos de Dead Space, Extraction, cuando Emeseneil cae a través de una tubería llena de corrupción, parece deslizarse por ella a velocidades extremadamente altas. Se revela a través de los registros del barco, leídos a Isaac por Kendra Daniels, que la corrupción es un cambiador de hábitat, algo así como un bioma necromorfo. Esto sugiere que los necromorfos no podrían infestar fácilmente la nave sin su presencia y que las criaturas hostiles serían muy débiles sin ella. Los quistes, guardianes y nidos solo pueden crecer y aparecer alrededor de la corrupción, lo que refuerza la teoría de que la corrupción crece absorbiendo y consumiendo materia orgánica a su alrededor. Esto también ayuda a respaldar la teoría de que la corrupción es más un hábitat de necromorfos, ya que los quistes, los guardianes y los nidos parecen no poder formarse o generarse sin ella. Además de cambiar el hábitat, la corrupción ayuda a los necromorfos a adaptarse a los diversos entornos por los que viajan, como áreas de gravedad cero y áreas aspiradas en el espacio. También sirve como una colmena para ocultarse y conservar su energía para presas desprevenidas cuando se deja inactivo durante largos periodos de tiempo, lo que ayuda a respaldar la teoría de que la corrupción puede ser menos una entidad necromorfa y más un hábitat necromorfo. Si has llegado hasta aquí muchas gracias, si te gustó el vídeo deja tu like y un comentario, suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de los nuevos vídeos yo soy Monstruopedia y nos veremos hasta el próximo vídeo.